Dios mío, devuélvemela, la estoy esperando Hoy ando buscando el amor que se me ha perdido Marinero, si usted la ve, dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Y que contaba una, una, una todas las estrellas En esta playa esperaré hasta que ya vuelvas Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormentas No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva Porque la quiero tanto Dios, que me la devuelva Que me la devuelva, que me la devuelva Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva, que me la devuelva Mi amor, aunque estés en lo más profundo del mar Siempre te llevaré, dentro de mi corazón Era la mujer más linda que existía en mi alma Una tarde ya salió a bañarse a la playa Toda su familia volvieron para que me enterara Y a mi novia la vi en inglés